El indio pedía que por favor lo lleve con él. Lucila Rodríguez, gran cantora, vamos a cantar algo con el Lucy. ¡Vete, no, hermano! ¡Vamos! ¡Vamos! Río Loco, traicionero, me dejaste sin amor. Cuando duermen mi chalana, quiero que me lleves vos. Cuando duermen mi chalana, quiero que me lleves vos. ¡Viva la patria! ¡Viva Córdoba! ¡Viva los veteranos! Ya la coca y el alcohol se me acabó... Para los reinos evita la vida, Dios me llevará con vos. El cansancio y el dolor vencida estoy En verdad mechina mía El verdejo me venció Río loco Traicionero Me dejaste sin amor Cuando duerme a mi chalana Quiero que me lleves vos Cuando duerme a mi chalana Quiero que me lleves vos Me lleves vos La luz y roda y la foto Muchas gracias, buenas noches